Está Joel, mete el centro, Gendal, Waston, Waston, el segundo palo, tapa, Landa verde, y golazo, golazo, golazo. Pero ahí en la taberda le queda Andri, y golazo enorme para que Costa Rica le esté ganando 1 por 0 a El Salvador. Bueno, Costa Rica estructura bien las jugadas en la táctica fija, hace cosas diferentes, Andri, que tal vez... Un minuto, gana la sele, bueno, pierde la prota que dice Fuller, recupera Reyes, Reyes, mete, y... ¡Qué digo! ¡Y goooooool! Cacelcer, departo de la selección salvadoreña, 1 por 1 el partido sobre 31 de juego. No pudo controlar la pelota, Keishe se escapa, y ahí viene la situación complicada para la decisión, atacaron bien, y bueno, a pesar del esfuerzo que hace Keylor, la pelota toma una curva imposible de defender eficientemente para el hombre, que intenta después corregir, ¿verdad?, en la situación del despeje que no pudo completar. Muy rápido nos empatan, cuando apenas saboreábamos el gol de Contreras. Y un aterrizaje a tierra prácticamente de cabeza, ¿verdad?, después del gol de Costa Rica de Contreras. O lo que queremos es lograr esos niveles de abstencionismo que bajen en... Bueno, aquí se vino Joel, le pega fuera, fuera, el remate de Joel Camp. 3 de abril, hay que salir a votar porque para ganar necesitamos... Landa verde, landa verde para Reyes, y Reyes, ahí no lo toque, vale, salvador Reyes, va, Reyes la tiene, toca para Larín, está adentro Calvo, Calvo llega para salvar la situación porque cerraba el jugador salvadoreño. Bueno, nos salvamos en el ataque del cuadro Cuscatleco. Aquí tenemos la jugada Didi Foot, Didi Foot te rescata mientras B se la hace. Apenas tiene tiempo de cortar el de... ¡Taca! El cuadro salvadoreño Reyes, el centro que vuelve, y rechaztiva, otra vez al ataque, Alexander Larín. Y se ha tirado mucho sobre ese costado izquierdo. El centro de Larín, es a rato periódicamente. Una pelota que pasa frente a portería. Dentro de Alexander Larín, bueno, se convirtió en un remate este intento en la repetición activo, se te restigo. Villalobos, Villalobos en apertura del terreno de juego, sobre bamba izquierda para Larín. Tenemos dos minutos, en esta primera parte arranca Fuller, Fuller la lleva, va a la sele, sigue Fuller, le pone velocidad, se mete a Larín, centro abajo, cambia el gol, cambia el gol, cambia el gol, cambia el gol. ¡Un gol! ¡Duyo el cambio! Fuller, y ahí va Fuller, y Fuller le pone velocidad, enmienda su error, Fuller mete el centro abajo para que aparezca Joel Campbell, tiene 46 minutos. Costa Rica 2, el salvador 1, aquí tenemos la jugada, conexiones gol. Mayaado, Happy Birds, con las manos, cambia el gol. Gracias.